Soy la chica red, ruby red, soy la chica red, ruby Soy la chica red, ruby red, soy la chica red, ruby Nadie la conoce, nadie la merece, soltera, venena fina, chica bien divina Nadie la mantiene, se va y ella viene, porque no conviene tenerla así Ella ama sola, sexy mamacita, dulce señorita, todos la invitan A bailar de nuevo, con su piel sombrero, y sus labios rojos, que alumbran vida Agua que dolor, quema con calor, dice cosas lindas, habla con paciencia Reina de la ciencia, sabe de la fruta, rica suavecita, bórtete la cita Ella no le cuesta, brinda su negocio, y cualquier rulano, trata como hermano Brinda sabrosura, porque hermosura, es su calidad, alta calidad She will blow your mind, I'm a man, it's a Spanish blood She's a man, she's a one of a kind, that's on your mind I will blow your mind, baby, I'm a one of a kind, you know I'm the ruby red, she got ruby red ¿Quién es la muñeca? ¿Quién es la muchacha? ¿Quién no anda chueca? Sino la mentirosa, sino la verdad, sin amistad A mí me vale nada, si te importa cosa, o si te pleito Que soy mentirosa, porque yo sí soy Who am I? Soy la bella durmiente, soy la ruby red, la mera mera red ¿O no entiendes Spanish? Well, I'll tell you, boy, I'm the red chupajoy Coming out like fireballs to shout I'm the ruby red, sola Spanish kite The one of a kind, la única amán Que bonita, que chulada, soy amada Una estrella, de primera, sola de ella Flor primavera She will blow your mind, it's a Spanish blood She's the one of a kind, that's on your mind I will blow your mind, baby I'm the one of a kind, you know I'm the ruby red, Spanish ruby red Soy la chica red, ruby red Soy la chica red, ruby Soy la chica red, ruby red Soy la chica red, ruby red Ah, that's the way Soy la chica red, ruby red Soy la chica red, ruby red Soy la chica red, ruby red Soy la chica 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 red Gracias por ver el video.